¿Qué onda ya hombres? ¿Cómo están? Soy FreeColPremio, bienvenidos a mi canal y vamos a jugar una partida multijugador de Batman Y me han preguntado cómo es la personalización en algunos mensajitos, les agradezco que me lo manden Y bueno, aquí está el Batman para que vean cómo se van desbloqueando, el nivel 17, 11, bueno ahí están todos wey Ahí están todos los Batman que puedes sacar, ah tengo el Batman original, la huevo, vamos a ocuparlo, el Batman Ruko El Robin también, me parece que tengo a todos, ah no, Robin no wey, pero yo usaría Eh, yo creo que a este, este se ve chido, o este, pero bueno, y los equipos del Guasón Bueno, aquí está para que tú cambies tu arma, ahí la puedes ir personalizando, en mi caso voy a ocupar, voy a ponerle manchas Y también aquí está, ay perdón me lupté, pues para que tú personalices a tu mono, ahí está el gordo, ahí está esta madre Cuadrado, matón, vamos a ocupar al matón, parte superior, parca morada, ok, chaleco motociclista, no tengo más, no mames Bueno, ahí están todos los demás, vamos a usar la sudadera, no, porque el chiste es que se vea, vamos a usar esta Parte, eh, inferior, ocupemos esta madre, la cabeza, a ver nada, no, máscara, salva, ok ¿Qué máscara está más chida? Ah, esta se ve perra, eh, esta me gustó, eh, la 29, no, no me gustó tanto, pero me gustó esta Esta se ve chingona, yo creo que vamos a ocupar esta, perfecto, para distinguirnos el pelo, moicano Hola, verga, eh, rastudo, ahí está lo que yo quería, rastas, cabrón Yo tengo rastas, ah, no se crean, no tengo rastas, mechas, mechones, perdón, eh, vamos a usar las rastas Ahí está, las rastas, eh, equipado, morado, no, 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 verde, 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 cabrón, verde Para que así nos distingan nuestros compañeros, bello facial, pues nada, porque no se ve Pintura facial, pues tata, porque no se ve, tatuajes, ah, vean los tattoos, ahí están los tattoos Casi no se distinguen mucho, eso sí, están medio pedacer, ah, no, ahí se estaban aclarando, estúpido Camiseta inferior, ok, vean, ahí está, es que se están componiendo No, pero camiseta no, porque el chiste es que nos veamos, a la verga, ahí está, vean Este va a ser el personaje ahora como, eh, la banda de El Guasón Ahí está, rastrando a la izquierda, vean, para que ir agarrando aerobomba, vamos a ocuparla No sé cómo se ocupa esta madre, realmente, pistola de clavos, qué pedo con esto Eh, no sé cómo se desbloquean, a la verga, qué es eso O sea, no sé cómo se desbloquean y, eh, supongo que matando, perdón Pero no sé cómo sacarlos, es lo que iba a decir el multiplayer Y vamos a el equipo de Bane, el equipo que a mí me gusta, que es este, el de Bane Y ahí te da la bienvenida Bane, cada que tú accesas a la parte, eh, de multijugador Te da la bienvenida, ya sea, eh, el Guasón Y en este caso, si usas a Bane, bueno, la banda de Bane, la primera vez que entras De hecho, esto es la primera vez que entro a verlo Eh, te sale un video donde te habla de lo importante que es estar con Bane Bane Y partir madres Sí, Bane, ya coño, quiero, eh, ¿cómo se llama? Eh, personalizar mi mono, vean, ahí está Gracias, Bane, gracias Gracias, por fin Arma, bueno, la arma solamente tengo esta porque soy nivel, eh, no sé qué nivel sea Ya no me acuerdo Eh, ¿qué nivel soy? ¿Dónde veo mi nivel? No sé cuál nivel sea, la neta, pero bueno Vamos a ver los arquetipos ¿Cuáles hay? Delgado A la verga, vean este No mames, este güey ni miedo da Este güey parece que comió tacos Fornido Podemos ocupar el fornido, bruto Ay, ay, ve Accidentado, a la verga Está feo, pesado Ay, pinche cerdo este Vamos a ocupar al cerdo, ¿no? No, 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 al cerdo no Yo soy negro, así que podría ocupar a este Al negro, este puedo ser yo Furioso Ah, aquí está, este voy a ser yo, cabrón Este Porque yo soy negro, cabrón Chaleco Eh, pues, eh, o nada No, no, yo soy chaleco, ahí está, vean esto Parte inferior, pantalones Ahí está, perfecto Equipo, boina A la verga, eh, gafas Ok Ok, vamos a ocupar ¿Qué les gusta más? Eh, votamos por esto Sí, venga, ya, gracias No, puta, pues vamos a quitar esto Porque quiero tener cabello No quiero ser calvo Ok, nada A la verga, eh No, no, este bato no te pones Con él ya lo más Moicano Coleta Salvaje Qué pedo Parece Corta tijera No, vamos a ocupar el de Moicano O trenzas ¿Cuál les gusta más? Moicano, ¿no? Estaría bien Vamos a ocupar el cabello rubio Soy rubio Soy un negro rubio Está rubio Bello facial También Pinche bigotazo, güey No mames Bigote militar Ahí está, barba, güey Barba Barba rubia Vean nada más Pintura facial Pintura de mi compa Bain Aclárate, pinche pintura Estúpida Ok, nos aclaró Vamos a ponernos Esto Pintura símbolo Bain Para que nos Distingamos Cadenas Ok Te puedes tatuar la jeta Nada más Ok Pues vamos a tatuarnos Las cadenas ¿Dónde están las tatuajes Las cadenas? Ah, están ahí abajo Las cadenas Oh, a la verga Tatuaje de cuerpo completo Pues, no Me veo más negro, cabrón Bueno Vamos a ocupar este Las cadenas Camiseta inferior Idiota frijol Vamos a ver la camiseta Ah, su puta madre Este vato tiene esteroides Hasta en la punta Hasta la punta del pito Ok No sé esta Ya qué pedo Porque nos vemos bien Maniacos, cabrón Aquí está Ok, no sé qué pedo No he jugado con nadie Del equipo de Bain Espero jugar ahorita Y pues bueno Vamos al multiplayer Y pues A ver ¿Qué es este pedo? A ver Madre guasón Si está Por encima del mínimo Del tiempo Ok, qué pedo con esto Potenciadora No sé qué pedo con esta madre Ok, vamos a ocupar Pues no sé Potenciadora Evasión Habilidad No puedo ocupar nada Ok Bueno, vamos a ir al multijugador Y listo Ahorita vamos a ver cómo nos va Ojalá que nos toque Bain Bien, ya estamos esperando entrar Y listo Ahí están los equipos Bueno, ahorita se van a dividir Y ahí están los niveles Hay un nivel 30 Pa' su puta madre Este cuate No tiene otro juego Bueno, a ver qué pedo Ojalá que me toque ser Bain Cuenta regresiva para iniciar Ya nadie se puede salir Perfecto Venga, 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 venga Eh ¿Por qué quiero jugar con Bain? Porque Bain es Digo, no No con Bain Con el equipo de Bain Porque pues a mí me gusta mucho Lo que es el personaje de Bain Me gusta demasiado Y pues nada Vamos a ver Si nos toca hacer Eh Ser parte de ellos Vamos a ver qué pedo 8, 7, 6 Ay cabrón Y gracias a lo que dejaron Like Por eso voy a subir Otra partida de este Porque dejaron muchos likes Y a ver qué pedo Vamos a la cárcel de Cárcel de Blackgate Listo Ya estamos en la partida Y lamentablemente Me tocó ser parte De La banda del Guasón Pero pues ya ni pedo ¿No? Ya me tocó ser Una vez más Eh Guasón boy Tranquilo viejo Tranquilo No estamos tomando este punto Protejan la espalda Ustedes cabrones Vámonos Reforzo enemigos Ok Verga Salte de ahí O sea Me hubiera gustado Que hubiera sido un poquito Más abierta La parte de De correr de Idiota Frijol Coño Estúpido Ok Vamos a seguir estos compas Es con el LB Cabrón Ahí está Ahí está Vamos a ir a ayudar Vamos a ir a ayudar Vamos a ganar esta partida Ya dije Ok Está ahí atrás Está ahí atrás Bien 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 Señor Bien Ya no puedo ocupar El chingavisor este Ahí viene Batman Hijo de perra ¿Qué disparo chicles? Ay No puedes quedarte aquí No mames No Batman hijo de puta Hijo de perra Batman Verga Ok Me metió Una putiza Batman Casi como siempre Cabrón Ya vamos de regreso Chingada madre ¿Qué hubo compas? Tomando ¿Qué están tomando? Ok Vamos a ir para acá Ok Vamos a recargar el correr Vamos a buscar estos pendejos A ver A la verga Pensé que estaba Batman Está en este lado Está en este lado Está en este lado Ok Ahí viene Ahí está Batman Ah no es Robin Ahí se metió Ahí está abajo Hijo de perra Va a salir aquí 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 Idiota Ok 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 vamos a quedarnos acá Puta madre No viene por atrás de mi ¿Verdad? Ok ¿Dónde está Robin? Ok ¿Dónde estás puto? Órale 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 La verga Está el de ahí Pendejo Ok Vámonos 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 Aquí No queremos pedos Con Robin No podemos competir Contra ellos Frijol Corrió como una perra Ok Corrimos Corrimos Está muerto Robin Por cierto Ya ¿Dónde está? A la verga Se fue Ay Estúpido Muérete Por idiota Perfecto Ahí vienen Ahí vienen Vamos a tirar una bomba Ahí cabrón Ah no tengo bombas Idiota Ok Vienen por acá Vienen por acá Ok 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 Venga Frijol No mames No mames No mames Bien Ya recargué Munición ¿Qué pedo con esto? Ay No mames Me puso en sus huevos Si me mató No he matado Ni madres Chingua mi madre Matida mala De frijol hasta ahora Pero pues Ni pedo No Ni pedo Así es Así es este pedo Así que ya hay que tomarlo Con humor Venga Vamos a ir para acá arriba Oye es que la neta Es que gastroso Es que estén los dos Tanto Batman Como Robin En la partida pasada Solamente estaba Batman ¿No? Que yo recuerde Aquí viene un pendejo Ay Hijo de tu puta madre Chingada madre Pinche idiota De mierda Ya retachamos Nos han Bueno Me han metido a mi Una madriza Cabrón ¿Para qué te cuento Brother? No mames ¿Qué pedo? Ah Está del otro lado Escóndete Papi Escóndete 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 No veo nada No veo nada No veo nada Ah Hijo de perra Cabrón Bueno Me han metido Una real verguiza Discúlpeme Camaradas Pero pues Así pasa Cuando sucede A la verga Mi primer muerto Uh En la partida ¿Qué pedo Compi? ¿Qué pedo Compi? No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Somos tú y yo Cabrón Somos tú y yo Brothers ¿O no? Ahí va Batman Ahí va Batman Voy a matar a Batman ¿Qué pedo? ¡Muere Batman! ¡Ay! ¿Ahora qué pedo? ¿Qué me dio? Ah Sigo vivo Cabrón ¿Pero qué me dio? Muere Pinche estúpido Güey Ya se fue Batman ¿Qué verga Me está dando? Puta madre A la verga Ah es Bane Cabrón Creo que es Bane No sé qué verga sea ¡Ah! ¡Carajo! ¿Qué eres? ¡Ah! ¡La verga! ¡Si es Bane! ¡Oh! ¡Fabuloso! Este sí Mátame No hay pedo Cabrón Has muerto Refuerzos perdidos Ya valí pito Me mató Bane Cabrón Ah ¿Te puedes transformar? ¿Pero cómo te transformas? ¿O qué pedo? No tengo idea Cabrón Bueno Nos han partido el culo Me han partido La madre completamente Pero No hay pedo No hay pedo Vamos a agarrar la onda Y cuando le agarre la onda Papá Cuidado Ok Ok No hay nada aquí Están acá Ahí está el Bane Ahí está el Bane Es lento, ¿no? Pero para Está muy fuerte El cabrón Ok Está ahí metido Está aquí Está aquí Adiós Estúpido Ah, no fui yo ¡Ah! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Muéranse los dos! Ah, y no los maté ¿No? Puta madre Me suicidé Idiota No mames Qué mala partida No hay pedo Así la subo La equidaron a Bane Muy bien mi equipo, ¿eh? Yo Mal, vean nada más Qué mal partida de frijol La neta Malísima partida Pero pues Ya ni qué Ya no hay que decir mucho Hijo de perra Hijo de tu puta madre No sé si los chalecos Realmente te protejan O No sé si Eso no tenga nada que ver Pero bueno Ya vamos a ganar Si algo pasa ahí raro Digo, algo extraño Nos matarán Si nos matan Dos Verga ¿Qué es con el LB? Cabrón Ok Venga ¿Dónde está? Mínimo Llevo otro muerto Qué pésima partida De frijol Qué pésima partida De frijol Bien cabrón No mames A la verga Está ahí arriba Comprie No Uff Salta compadre Salta compadre Ah Estamos a Nada ya de De acabar esta partida Está un idiota Aquí enfrente Ok No voy a venir por atrás Batman Me voy a meter Una madriza Ok Venga frijol Venga A huevo Lo maté yo Uh Uh Corre 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 Como perra A huevo Maté a Batman Uh Maté a Batman Gracias Jesucristo Atrás de mí Atrás de mí Señoras Cúbreme Kick Cúbreme Kick Güey Me siento bien novato En esta madre Pero pues ya ni pedo Que está No sé No me gusta tanto Como está El parado Del juego Pero bueno Ah ganamos la partida Bueno Ganamos la partida Yo no hice ni puta madre Tuve una partida pésima Pero bueno Espero que les haya gustado Mejoraré Y nos vemos la próxima Bye camaradas Bye